¡Ay! ¡He estado haciendo esto eternamente! Hola Sam, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Necesito un trabajo de medio tiempo para el verano, pero no hay nada bueno por aquí. ¿Has intentado buscar en línea? Los periódicos están muy desactualizados. ¡Apúrate! ¡Vamos a ver qué hay ahí! El camión de comida de Kitty está buscando un ayudante slime de medio tiempo. ¡Ah! ¡Yo soy un slime! Pero no sé cocinar. Aunque qué tan difícil puede ser. ¡Llámalos entonces! Kitty llega a tiempo al camión de comida. Porque necesita prepararse para un nuevo día laboral. ¡Hay mucho trabajo por hacer! Primero, limpia alrededor del camión de comida. ¡Miren amigos! ¡Kitty está feliz! Ahora subamos al camión. Kitty necesita limpiar su pelaje de todo el polvo. ¡Nah! ¡La sacadora de pelo es mejor para eso! Como una verdadera chef, Kitty necesita mantenerse limpia. Y tampoco debería olvidarse de la mascarilla. ¡Ay, qué hermosa corbata de moño roja! Toma, chef. ¡Hola! ¡Ya me he acercado del trabajo de medio tiempo! ¡Estoy tan emocionado de estar aquí! Entonces vamos a ponernos el delantal. ¡Te queda bien! ¡Ups! ¡Es el delantal de Kitty! Es cierto. Aquí tienes tu delantal especial de aprendiz, Sammy. Dado que estamos trabajando con comida, necesitamos asegurarnos de que nuestras manos estén limpias. ¡Muy bien! ¡Ahora es tu turno, Sammy! También tienes que deshacerte de todos los gérmenes. ¡Eso hace cosquillas! ¡Ah, menta! Ahora necesitamos preparar nuestra superficie de trabajo para cocinar. Por supuesto, tiene que estar limpia. No queremos que nadie sufra de intoxicación alimentaria o algo así. ¿Y qué es esto? ¿La comida? ¡Ah, qué bien! ¡Uy, todo está tan fresco! Por supuesto que ningún camión de comida para gatitos podría prescindir de pescado. ¡Wow! ¡Se ve delicioso! ¿Puedo probar? ¡No! ¡Oh! ¡Tú tienes que barrer el suelo! ¡Ah, bueno! Los primeros clintes ya están aquí. Parecen realmente hambrientos. A este gato de jengibre se le antoja pescado. Entonces será un pastel de pescado. Primero viene la masa. Y ahora el relleno de pescado. Y más masa por encima. Este plato consta de dos pasteles. Así que simplemente repetiremos el procedimiento. ¡Perfecto! Ahora esperamos. ¡Qué temblan mis quesos! ¡Huele tan bien! ¿Ya está listo? Veamos. Sí. ¡Excelente! Ahora necesitamos poner nuestros panes de pescado en una bolsa de orden especial. Así. Y debemos recordar el segundo pescado. Se ve perfectamente delicioso. Sammy, ¿puedes dárselo al cliente? ¡Pan comido! Son mil decimonedas, señor. Tarjeta o efectivo. ¿Qué? ¿Puedo quedarme con el cambio? ¡Ay, gracias! ¡Que tenga un excelente día! Hola, ¿qué tal? ¿En qué puedo servirle? ¿Quiere algo de verduras? No hay problema. Aquí vienen. Tome una porción de la masa. Y aquí hay algo de vegetales. Me encantaría tener un pastel como este justo ahora. ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi olvido que debería ser el segundo pastel! ¡Perfecto! En unos minutos este pedido estará listo. Nuestros pies de verduras están tan crujientes y frescos. Es porque el mejor chef de toda la historia los está cocinando. Se me hace agua la boca, pero esto es para la cliente. Aquí tiene. Gracias por tu pedido. Será un millón de decimonedas. ¿Qué? Pero si el menú dice mil. ¡Sam, basta! ¡No es gracioso! Lo siento mucho, señor. Son mil, por supuesto. Yo quiero el especial, por favor. Sus deseos son órdenes. Hoy son pies de carne molida. Y la masa se hace de acuerdo con una receta familiar. Muy bien, los pies están listos. Aquí viene uno. Y aquí viene el otro. ¡Ay, no cabe! Gracias por venir y hasta pronto. Asegúrese de contarles a sus amigos sobre nuestro camión de comida. ¡Horra! ¡Todos consiguieron sus pies de pescado! ¡Ay, estoy tan feliz! Lo hiciste muy bien hoy, Sammy. Te mereces un sombrero del chef. Ahora puedo abrir mi propio camión de comida. ¡Lo logré! ¡Sí, lo logré! ¡Ahora soy un verdadero cocinero! ¡Felicidades, Sammy! Ahora vamos a mostrar a todos cómo hacer esta divertida manualidad. Primero, asegúrense de tener mucho fieltro a la mano. Es mejor hacer personajes de gatos. Esta será la cabeza de Kitty. Ahora usaré un poco de fieltro marrón para hacer manchas en su pelaje. ¡Aquí vamos! Las orejas están en su lugar. Pero por supuesto que eso no es todo. Necesitamos trabajar más en ellas. ¡Oh, y esto es tan satisfactorio y divertido! No es tan fácil capturar toda la amabilidad en el rostro de la jefa. ¡Pero me las hinché bien! Bueno, yo también me sé algunos trucos. Estoy acelerando. Se trata de no pincharse los dedos cuando trabajan con la aguja, amigos. Así que tengan cuidado. Para hacer que nuestro gatito se mueva, añadamos soportes de plástico. ¡Hice una pieza muy importante para el camión de comida! ¡Tómala, Sue! ¡Ah, de verdad! Me pregunto qué será. ¡Oh, wow! Esta cosa sí es útil. Pero déjame hacer que se mantenga firme. ¡Genial! Ahora simplemente podemos enrollarla y seguir trabajando. Sammy, ¿qué estás haciendo? ¡Esto! A la jefa Kitty le encanta limpiar, ¿verdad? ¡Ay, estoy cansado! Entonces descansa y yo me encargo del interior del camión de comida. Esta página ayudará a Kitty a prepararse para el día de trabajo, ¿recuerdan? ¡Chef Kitty aparecerá en cualquier momento! Por cierto, amigos, mientras estoy ocupada aquí, pueden suscribirse a nuestro canal. Estoy segura de que encontrarán muchos videos interesantes e inspiración para sus propias manualidades ahí. El delantal de la jefa quedó perfecto. ¡Ay, qué humilde eres! También hice algunos accesorios bonitos. Kitty debería tener un montón de artículos de limpieza en su camión de comida. ¡Tu sombrero, chef! ¡Uy, te ves increíble! Ahora vamos a la superficie del trabajo. Aquí es en donde vamos a hacer nuestra comida callejera. A propósito, Sammy, ¿cuál es tu relleno favorito? ¡Todos son deliciosos! ¡No puedo elegir solo uno! Sammy, ¿de verdad los probaste? ¡Ay! ¿Qué? Sé que no son reales, pero no lamento nada. ¡Ay, Sammy, Sammy! ¡Estos son para los clientes! ¡Ah, casi olvido el tercer tipo de relleno! ¡Aquí está! ¿Qué sigue? Para la superficie del trabajo, también necesitamos suministros de limpieza. Y un cepillo de limpieza, por supuesto. Lo haré en nada de tiempo. Ahora simplemente lo adjuntaré al mango y... ¡listo! ¡Y ya quedó! ¡Oye, a un lado! Necesito colocar una tetera aquí. Ahora vamos a organizar todas las partes restantes y este paso está terminado. ¡Y, su! ¡Tengo todo aquí para el próximo paso! En esta página del libro, nuestro carrito de comida ya estará abierto, listo para atender a los clientes. No olvidemos decorarlo. Elegí lindas nubes. Porque el clima afuera está muy agradable. Nuestro primer cliente fue un gato pelirrojo. El amante de los pasteles de pescado, ¿recuerdan? Sí, y tiene una carita muy graciosa. Y esto le ayudará a hacer un pedido. Tienes razón, Sammy. Esta pieza va aquí. Este es un cliente habitual en el camión de comida de Kitty. Él mismo me lo dijo, lo prometo. No solo estoy bromeando. Y aquí está el último gato que fue nuestro cliente. ¡Ah, sí! Es vegetariano. Y el chico que está a su lado simplemente ama la carne. No conseguirán comida sin dinero, ¿verdad? Bueno, el primer ingrediente para nuestros pasteles es la masa. Vamos a hacerlo con el fieltro amarillo. Nuestra masa es muy líquida, así que estará en la tetera. Haré dos teteras para que haya suficiente masa para todos. Y aquí están los moldes de pastel en forma de pez. Los hice yo solo, ¿sabes? Gracias. Creo que es divertido que los pasteles vengan en forma de pez. Pero es aún mejor que tengamos una amplia variedad de rellenos. Podemos hacer feliz a cada cliente. ¿Y qué tipo de pastel te gustaría comer? Finalmente, para mantener las manos de los clientes limpias, haremos bolsitas especiales. Aquí, pez, pececito. Vengan aquí, pastelitos de pescado. No podemos esperar para probarlos. Muy bien. Y ahora, ¡pap! Aquellos que compraron nuestros deliciosos pasteles de pescado pueden sentarse aquí en una banca para comerlos. ¡Ay, no es agradable! Realmente me gustaría salir, tomar algo y comer en un parque. ¿Y entonces qué estamos esperando? ¡Vamos a hacer todo! ¡Ay, no es agradable! Hola, chicos. Ya voy. Muévanse, por favor. ¿Puedo tener algo también? He estado trabajando duro todo el día. ¡Ay, gracias! Oye, aprendiz. Vamos a hacer una nueva tanda de masa. Se terminó el descanso para almorzar. ¿Qué? ¿Más pasteles? ¿Es broma? Gracias por estar con nosotros hoy, amigos. Suscríbanse y denos un like. ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Los amamos a todos! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.